¿Cuál es el poema de solidaridad con el pueblo catalán? ¿Cuál es el poema de solidaridad con el pueblo catalán? ¿Cuál es el poema de Miquel Martí Pol? ¿Cuál es el poema de solidaridad con el pueblo catalán? ¿Cuál es el poema de solidaridad con el pueblo catalán? ¿Cuál es el poema de solidaridad con el pueblo? ¿Cuál es el poema de solidaridad? ¿Cuál es el poema de solidaridad? ¿Cuál es el poema de solidaridad? ¿Cuál es el poema de solidaridad con el pueblo catalán? ¿Cuál es el poema de solidaridad? ¿Cuál es el poema de solidaridad? ¿Cuál es el poema de solidaridad con el pueblo catalán? ¿Cuál es el poema de solidaridad con el pueblo catalán? ¿Cuál es el poema de solidaridad con el pueblo catalán? ¿Cuál es el poema de solidaridad con el pueblo catalán? Somos gente de poca empenta, más frívolos y todo para que nos escoltan. Tanmatez, lo que resta de más pura en todos nosotros va tan, lo sabemos muy bien, como el neguido de cualquiera hereja de este insigne llinyaje de vencidos. Cal que insistimos, como quipidona si cal, davant de 100 portas barradas. Música Gracias por ver el video